En la hora de la verdad, el invitado del día, presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Queridos amigos, estamos con una de las personas que ha estudiado más seriamente el tema dramático de las invasiones de tierras que se están produciendo en Colombia. En este momento, eso no es asunto del pasado. Tal vez los titulares de los periódicos ya son menos frecuentes sobre el particular, pero la situación es terrible. Estamos con ese abogado prestantísimo, ex senador de la República, Jorge Enrique Vélez, a quien le decimos muy buenos días, ex senador. Doctor Fernando, saludo muy especial. No sé si decir buenos días, porque ya la situación es tan difícil que buenos días en Colombia no es fácil decirlo. Pero un saludo especial a todos sus oyentes. No es fácil decir buenos días, usted tiene toda la razón. Uno lo dice desde el fondo del corazón, deseando los buenos días que nos llegan. Cuéntenos, ¿en qué va este tema de la invasión de tierras a Colombia? ¿Se ha detenido? ¿Lo está impulsando el propio gobierno nacional? ¿Cuál es la situación de los dueños de las tierras en Colombia y de las invasiones que atentan contra el derecho de propiedad? Uno de los derechos fundamentales consagrados en la constitución política del país. Déjeme, yo empiezo con una frase que siempre digo cuando tengo pues algún tipo de posibilidades como la que usted me está dando. Solo hay democracia cuando hay garantía de la propiedad privada. Y yo quiero decirles que en Colombia no tenemos democracia hoy. Hoy no hay garantía de la propiedad privada. Y déjeme, le hago un pequeño antecedente. El gobierno nacional, y desde el gobierno anterior, en la sola Agencia Nacional de Tierras, y así lo dijo la misma ministra Jennifer Mujica, que fue la que hizo el empalme con el gobierno anterior, que en la Agencia Nacional de Tierra habían 140.000 procesos para adjudicar tierras en Colombia. Eso 140, para adjudicación de baldíos, fundamentalmente. Eso lleva a tener más de dos millones de hectáreas que se podrían adjudicar. Y con eso se cumpliría exactamente, si es lo que querían, el acuerdo de La Habana. Es decir, el gobierno de Petro no tiene que comprar un solo metro de tierra para cumplir el acuerdo de La Habana, que es el cuento que nos vienen metiendo desde el primer día. Y ahí están trabajando. Entonces, empiezan con varios temas que hay que empezar a unir aquí en el tema de invasión de tierras. Arranca con, acuérdese, doctor Fernando, con el artículo 61 del Plan de Desarrollo, que no es otro que una expropiación express. Ellos dicen, no, que le van a pagar la tierra a las personas, pero es que a uno no le dan ninguna posibilidad de decir, si uno quiere o no vender. Cuando uno tiene propiedad, uno tiene la libertad de vender o no vender. Aquí no hay ninguna libertad. Ahora, aquí simplemente lo que dicen es, si usted en 15 días dice que no, entonces le bajamos al 80%, y si en 30 dice que no, le bajamos al 60% el valor de la tierra, pues se la vamos a quitar definitivamente. Obviamente, por fortuna, con toda esta presión que hemos logrado, hasta el momento no se ha firmado el decreto reglamentario. Pero yo creo que no lo han hecho, es por el tema de elecciones, y estoy seguro que a partir de la próxima semana, después de las elecciones, lo van a hacer. Pero el tema de las invasiones, es toda una estrategia, pero eso no es una estrategia única de las invasiones. El abigeato y el robo de ganado se está creciendo en Colombia. Eso no es otra cosa más que una estrategia de los amigos de la paz total, o sea, todos esos grupos guerrilleros que están en esa zona robando el ganado para cansar al ganadero y obligarlo a vender la tierra. ¿Me van a decir usted dónde saca eso? Es que es muy claro. Mire cuáles son las zonas donde el gobierno quiere comprar tierra, y mire cuáles son las zonas donde se está creciendo la abigeato en Colombia y el robo de ganados en Colombia. Ahí, pero eso es por un lado. Por el otro lado, entonces, empiezan desde el ICA a tratar de frenar la exportación de ganados en Colombia. Entonces, cuando uno ve todo esto, dice, mire, aquí no hay sino otro concepto distinto, es que es lo mismo, exactamente lo mismo que usted revisa, lo que pasó en Venezuela. Es la misma política de tierras que implantó Chávez en Venezuela. Es la misma política de tierras que está implantando el gobierno del presidente Petro. Con dos personas que tengo que reconocer, saben bastante, y saben bastante de molestar la propiedad de la tierra, que es el señor de la Agencia Nacional de Tierras y la doctora Jennifer, que conocen bastante. Ustedes recordarán que ellos eran socios en una fundación que se llamaba Forjando Futuro en el Uraba Antioqueño, donde presionaron de una forma casi que ilegal a los grandes empresarios del Banano para querer expropiar sus tierras. Y presentaron miles y miles de denuncias, las cuales en su mayoría no fueron efectivas en temas de restitución de tierras. Y hoy pasan a ser los que están manejando la política que ellos mismos han querido implantar o quisieron implantar desde esa corporación. Es decir, la situación de aquí en adelante no es nada agradable. Entre otras cosas, con una situación muy grave, es que la altillanura colombiana, y fue la última perla de la ministra, entonces vamos a decretar y vamos a presentar al Congreso de la República el tema de la extranjeración de la tierra. Es que los extranjeros no tienen tierra en Colombia. Mire, doctor Fernando, usted es abogado y lo sabe. Aquí hay muchos empresarios que tienen sociedades en el exterior, con convenios con España fundamentalmente, que tienen sociedades que son sus propietarios de esas tierras en Colombia, precisamente por el miedo que tienen de que se dé un tema de expropiación. Y eso lo sabe la ministra. Y entonces lo que sale a vender ya los colombianos es que no, que aquí los extranjeros no pueden tener tierra, pero lo que va directamente es por esos colombianos, que los tienen seriamente identificados, para poder montar una causal más de expropiación de tierras a todos nuestros nacionales. Doctor Vélez, en este momento cuando estamos hablando, ¿en qué sitios del país está más aguda la presión contra los propietarios? Estoy de acuerdo con usted, si no hay propiedad privada no hay democracia. Esa es la base de la democracia liberal, no en Colombia, en el mundo. Pero el respeto a la propiedad privada, ¿dónde se está ejerciendo más esa presión contra la propiedad privada sobre las tierras? Doctor Fernández, es un tema que yo he querido estudiar, y pronto usted me ayuda. Es la costa caribe y todo lo que esté alrededor del río Magdalena y el río Cauca, pero fundamentalmente el río Magdalena, todo el Magdalena medio. ¿Usted no se ha dado cuenta que no les ha importado para nada la altillanura colombiana, que es la gran despensa de tierra en Colombia, y donde podríamos tener tierra para adjudicar las tierras que quisiéramos, y poder hacer una gran despensa agrícola del país? No. Ellos están dedicados fundamentalmente a la costa atlántica, y a todo lo que tiene que ver en Magdalena medio. Magdalena medio. ¿De manera que la presión en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca ya no es una presión tan dramática como lo fue? No, porque ellos lo tienen claro que eso ya lo consiguieron. Entonces, digamos, donde están empezando a hacerlo... Es que usted sabe que allá ya las invasiones se dieron, y ese fue parte del proceso de la elección de Gustavo Petro, y fue invadir esas tierras en el gobierno del presidente Duque, y esas tierras en su mayoría están invadidas. Entonces, digamos que ahí no tienen ellos ninguna preocupación. Ahí ya lo habían conseguido. Ahora van es por el nuevo proceso, que es las tierras productivas ganaderas, y obviamente las zonas que para nosotros son más importantes desde el punto de vista geopolítico, creería yo, que todo lo que tiene que ver alrededor del río Magdalena. Y no les interesa tanto lo que son las rutas del narcotráfico, Caquetá, Putumayo, por ejemplo, Arauca, ¿no les está interesando para ejercer presión sobre esas tierras? Pero es que allá no hay titulación, entonces ellos los tienen en los títulos que tienen solicitados en la Agencia Nacional de Tierras, que los van a dar. Es que hay que identificar hoy. ¿Qué tienen ellos? Ellos tienen más de 120.000 procesos listos para adjudicar, y su gran mayoría en el sur del país. Y ese es un proceso que ellos van a hacer directamente en la Agencia Nacional de Tierras. Y donde quieren supuestamente comprar tierras, y donde están haciendo los procesos de invasión, y donde están los procesos de expropiación, son donde ellos realmente, donde hay la propiedad privada, fortalecida, donde obviamente ellos hablan de una gran reforma agraria, y ahí usted recordará las grandes manifestaciones que ha hecho el señor de la Agencia Nacional de Tierras. Entre otras cosas, yo no conozco ningún proyecto de reforma agraria presentado en el Congreso de la República. Y a los pobres campesinos inocentes, hacen unas grandes manifestaciones, y estoy hablando de apartados, estoy hablando de Montería, estoy hablando de Valledupar, estoy hablando de Medellín, estoy hablando en Bucaramanga, donde están haciendo unas grandes manifestaciones, bueno, fue en Aguachica, donde están unas grandes manifestaciones diciéndoles, vamos a hacer una gran reforma agraria, le vamos a quitar la tierra a los ricos, le vamos a comprar la tierra a los ricos, y se la vamos a entregar a ustedes. Todo es una coincidencia donde está la tierra más productiva del país, y la otra, pues obviamente ellos tienen la posibilidad de hacerlo directamente desde la Agencia Nacional de Tierras. Doctor Vélez, y ese tema que usted está proponiendo, que es un tema absolutamente dramático, no se está tratando, el país no está discutiendo ese problema. Pero yo me pregunto, porque es tema fundamental, me van a comprar la tierra, ¿a qué precio? Porque ya usted dijo, o vende o vende, o vende o se la quito, pero ¿a qué precio se la pagan? Digamos que las poquitas que han comprado, la han comprado a valor comercial. Yo ahí tengo un tema de cuál es el valor comercial. Yo creería que hay mucha gente con deseos y con ganas de vender rápidamente, y saben que ese no es el valor comercial, pero le aceptan al gobierno que es el valor comercial. Yo creería que ese no es el valor comercial, pero digamos que en eso lo hacen. Pero es que el tema no está en si le compran a uno, que es lo lógico y es lo legal, y así está establecido en la Constitución y en la ley colombiana, es que le compran a uno el valor comercial. El problema es que lo obligan a uno a vender, y eso no es obviamente ni para obras públicas, ni para ese tipo de cosas que la ley lo establece así. No, no, esto es para entregarle tierra a los campesinos. Entonces le dicen a uno, oiga, es que usted tiene la obligación, es que yo no quiero vender, es que si usted no quiere vender y no acepta este avalúo, tiene 30 días para decir eso, eso es lo que sale en el decreto reglamentario. Si usted no acepta, ya no le compramos en el 100, sino en el 80%. Y si todavía no acepta, se lo compramos en el 60. Ahí no hay ningún acuerdo de voluntades de uno venderle a los campesinos a venderle. Si yo quisiera tener, es lo que he desarrollado como ganadero, como agricultor durante toda la vida, a mí no tiene por qué obligarme a hacerlo. Es por eso, doctor Fernando, que vengo trabajando, ya tengo casi listos los estatutos, de una figura que seguramente usted conoce, que funciona en el estado de California, que es el defensor de la propiedad privada. Allá es una figura estatal, en Colombia no lo vamos a poder hacer como figura estatal. Estamos pensando en una ONG, en una veeduría, para hacer una protección de la propiedad que hay. Aquí, desafortunadamente, el tema de tierra es un tema muy complicado. Estudiar todas las leyes que tienen que ver con la tierra es muy complicado. No todos los abogados en Colombia lo conocen. Y yo creo que llegó el momento también de empezar a defender a toda esta cantidad de propietarios que sientan que haya una organización, una veeduría, una ONG, porque tenemos que hacerlo así, como funciona en California, de un defensor de la propiedad privada en Colombia. Es que no se volvería, y no digo persona, está hablando de una institución, no está hablando de personas, sino de una institución. Eso será lo único que nos pueda garantizar, como lo dije al principio, todo ese concepto de democracia y ese concepto de la propiedad privada en Colombia. Y por último, doctor Vélez, ¿existe en el presupuesto nacional la partida suficiente para comprar todas las tierras que el gobierno se propone comprar, o la doctora Mojica, cuando menos? Uy, ese presupuesto que le dieron al Ministerio de Agricultura es histórico, doctor Fernando. En este año, y así va a ser en los próximos tres años, yo estoy convencido que la forma más fácil de ejecutar el presupuesto, usted lo conoce muy bien en el Estado, es comprar cosas. Y yo creo que allá vamos a terminar, de que tienen un presupuesto bastante frondoso para comprar tierras en Colombia. Bueno, Dios nos tenga de su mano. Sin propiedad privada no hay democracia, sin democracia no hay país libre, no hay libertades, no hay nada que valga la pena en un país en el que se sacrifica la propiedad privada. Doctor Jorge Enrique Vélez, senador de la República, muchas gracias por habernos acompañado en la hora de la verdad. Doctor Fernando, déjeme terminar. Yo quiero invitar a todos los ganaderos, a todos los propietarios. Hombre, estamos listos para ayudar. Y no es nada de una ayuda más por país, una ayuda de patria, y qué bueno que usted nos está ayudando en esto. No podemos permitir que esto siga pasando. Mire, al costo que sea, tenemos que defender la propiedad en Colombia. Yo, la verdad, me voy a dedicar lo que más pueda de mi tiempo a hacer esto, a tratar de ayudar a defender la propiedad. Qué bueno que los gremios, excepcionalmente, los veo callados, muertos del susto, muertos del miedo. Listo, si tienen mucho miedo, entonces venga, montemos la defensoría, la propiedad privada, para que usted no tenga que correr los riesgos, si es que tienen mucho miedo, mucho susto de lo que pueda pasar. No, hombre, es el momento. No tenemos sino esta oportunidad. Si perdemos esta oportunidad, si perdemos la propiedad, vuelvo y repito, vamos a perder la democracia. Sí, doctor Fernando, que de verdad ayuda a salientar a que podamos avanzar en todo este proceso. Muchísimas gracias. Jorge Enrique Vélez, abogado, ex senador de la República, hablando de este tema dramático en el país, la invasión de tierras, la negación, el fenómeno fundamental en la historia del capitalismo, que es el que le ha dado bienestar a este mundo, en riesgo, en grave riesgo.